Bienvenidos amigos y amigas a este espacio de comunicación, mi nombre es Guillermo Monsiváis. Para iniciar deseo agradecer a todas las personas que me visitan en los distintos sitios web de los cuales personalmente comparto algún tipo de información. El objetivo de publicar o comentar sobre algunos temas es solo por la idea de dar a conocer mis puntos de vista desde una apreciación muy personal. No deseo de ninguna forma convencer a nadie, pues estamos en la libertad de que cada uno de nosotros elegir lo que más nos interese. En este espacio de expresión lo que si deseo es promover principalmente son las tradiciones, las leyendas y las manifestaciones culturales de las personas que tienen algún talento artístico. Por este medio colaborar en su proyección. También estoy promocionando el turismo local de lugares y zonas en la región con el fin de que sean conocidos en todo el mundo. Sin más por el momento, les sigo invitando y agradeciendo su visita a los sitios web que dirijo. Saludos y bendiciones a todos. Atentamente, Guillermo Monsiváis Castillo. Gracias. Gracias. Gracias.